Tenemos un pase, nos están diciendo a Miraflores. Buenas tardes, presidente. Un saludo, no sé si me escuchan por allá. ¿Cómo está usted? Bueno, un saludo, camarada Pérez Pirela. Espero que esté en pleno combate. Ahí estábamos viendo uno de los videos que estabas presentando. Estamos en plena reunión del Consejo de Ministros Ampliado, en videoconferencia con los 23 estados del país más, el Distrito Capital, para activar un plan, activar, accionar una gran misión que tiene el centro de elevar la batalla contra todos esos fenómenos que ahorita estábamos viendo que este comunicador, brillante comunicador, Miguel Ángel Pérez Pirela, estaba presentando en su programa, cayendo y corriendo, y así pretendemos hoy, y así va a ser, cayendo y corriendo. Miguel Ángel, no sé si tienes algún saludo, alguna inquietud, Miguel Ángel, antes de pasar a cadena nacional. Adelante. Seguro, presidente. Bueno, le saludo a usted y saludo también al tren ministerial. Bueno, estamos viendo, estamos viendo, presidente, dos videos creados por dos entes, vamos a decirlo así, completamente diferentes, por una parte TV Pueblo, que usted sabe que es una televisión alternativa, es una televisión comunitaria, y por otra parte la empresa Interlaces, pero ambos videos coinciden en lo mismo, presidente, y es que en muchos casos la situación, no solamente de acceso a los alimentos, sino también del precio de los alimentos, del trato, de cómo se está tratando a los usuarios y a las usuarias, e incluso las condiciones mismas de insalubridad, nos hacen pensar y nos hacen reflexionar mucho, en el caso, bueno, de la Zundé, vimos que en la panadería Majestic, si no me equivoco, se hizo una inspección, y se ve la prepotencia con la cual aquellos que en muchos casos esconden los productos, se dirigen no solamente al público, no solamente a los usuarios, sino también a las autoridades, casi, casi como si en muchos casos se sintieran más allá del bien y del bien, y sabemos muy bien que más allá de lo que nosotros podamos decir en tema de macroeconomía, se está dando en estos momentos una especie de desparpajo, casi que de sarcasmo, por aquellos que, dando un mal servicio, dando un servicio en condiciones de insalubridad, escondiéndonos los productos o haciendo sobreprecios, se sienten inseguros porque creen que están ganando votos, pero que además están ganando mucha plata, sobre el hambre de los venezolanos, sobre las vicisitudes de los venezolanos, sobre, en muchos casos, la paciencia de los venezolanos, señor presidente. Así es, precisamente estamos, hemos estado concentrados en elaborar un conjunto de respuestas a esta economía criminal, pero a una escala superior y a un nivel de integración que supere definitivamente lo que hasta ahora estamos haciendo, porque esa economía criminal va mutando formas de negocios sucios, formas de utilizar el poder económico grande, pequeño, mediano que tengan para afectar al pueblo, es una economía criminal que venimos denunciando y enfrentando desde hace tiempo, y que en algunos lugares se ha instalado, bueno, como el que tú estabas presentando ahora en el municipio de Petare, en el municipio Sucre, bueno, vamos a escalar, vamos a elevar la escala de la batalla, Miguel Ángel Pérez Pirela, más allá de lo que ha venido haciendo Zundec, en los últimos días, en las últimas semanas, tenemos que escalarla, y te invito para que hoy 11 de julio, siendo las 7 y 31 minutos, ¿verdad? 7 y 31, 7 y 32 minutos del 11 de julio de 2016, bueno, conozca de primera mano lo que va a ser esta gran misión de abastecimiento soberano, de unión de fuerzas y esfuerzos en una línea superior y especial que echamos a andar el día de hoy. Gracias, Miguel Ángel. Presidente. Suerte. Un gran abrazo para usted. Fuerza en el combate diario, por la verdad, y llamo a una cadena nacional de radio y televisión para conectarnos con toda nuestra patria. Adelante, cadena. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, Venezuela. Un saludo desde el Palacio Presidencial de Miraflores. Estamos aquí trabajando en videoconferencia con los 23 estados del país y el Distrito Capital. Estamos en jornada de trabajo cívico-militar. Saludo a toda nuestra patria, a la juventud de Venezuela, a los niños y niñas que nos miran a esta hora, que están regresando de clase ya casi esta semana y la próxima hay cierre de año escolar. Están haciendo sus eventos de graduación. Las niñas, los niños, siempre eventos especiales en las escuelas, en los colegios, para despedir el año con alguna obra de teatro, con obras musicales. Les deseo la mayor de la suerte. Y bueno, ahora vienen los planes vacacionales para atender a nuestros niños y niñas, a nuestra juventud de los liceos, también preparándose ya para el cierre del año escolar en las universidades. Y como lo dijimos, un año de combate donde la educación pública, que depende del gobierno revolucionario, que depende de los esfuerzos nuestros, allí va cabalgando su año escolar y cerrando de manera exitosa este año escolar 2015-2016. A pesar de que trataron de sabotearla no sé cuántas veces, ahí están los muchachos, pues, pasando de grado, graduándose en la primaria, graduándose de bachilleres, graduándose en las misiones sociales, en Robinson 1, Robinson 2, Rivas, en Sucre, un saludo a todas las misiones educativas, graduándose en la misión cultura corazón adentro y graduándose en las universidades públicas de Venezuela. Educación pública, gratuita, de calidad y yo diría segura. Porque el Estado revolucionario, a pesar de toda esta batalla de la caída de los precios petroleros y de la guerra económica y la guerra internacional de la derecha, garantizándole el derecho a la educación a la juventud. A esa juventud le envío mi saludo, mi compromiso. Igualmente, empezando esta jornada de trabajo, hay que resaltar profesor Aristóbulo, compañeros vicepresidentes, vicepresidentas de gobierno, ministros, ministras, compañeros invitados especiales, secretario de las CLAP, Freddy Bernal, procurador general de la república, el diputado Héctor Rodríguez, lo he invitado de manera muy especial a nombre del bloque de la patria, de los diputados y diputadas patriotas, compañeros gobernadores, León Heredia, gobernadora Érica del Valle, Farías Peña, todos los compañeros ministros, hay que resaltar una muy buena noticia, muy buena noticia, Venezuela, hoy se cierra el ciclo clasificatorio de los Juegos Olímpicos Río 2016, el plan original de trabajo señaló la meta de 70 atletas clasificados, en un gran esfuerzo, en una inversión importante de acompañamiento de nuestros deportistas y atletas de alta competencia, de alto rendimiento, y hoy Venezuela puede decir con satisfacción hemos clasificado 83, 86 atletas y deportistas, hemos clasificado 86 miembros de la generación de oro, hace apenas una semana tuvimos la felicidad de revalidar el título de campeones suramericanos de baloncesto, y hace una semana a esta hora estábamos con los atletas entregándoles la bandera, el estandarte, el tricolor mirandino, tricolor que visualizó nuestro libertador generalísimo y almirante Francisco de Miranda, así que felicito a la generación de oro, a todos los equipos, Mervin Maldonado, ministro de la juventud y del deporte, Pedro Infante, presidente del Instituto Nacional de Deporte, a todos los viceministros, a todo el equipo, a todo el comité olímpico, el profesor Eduardo Álvarez, los felicito, porque se demuestra, mira, en medio de estas circunstancias, también de la caída del 93% de los ingresos en divisas, bueno, sostener el entrenamiento, la calificación de nuestros muchachos y además, no solamente sobrepasar la meta, sino llegar a 86 atletas, los cuales, muchos de ellos están en los primeros niveles mundiales en este momento, es la generación de oro que se levanta y que nosotros debemos mantener todo nuestro apoyo a la juventud, en la educación, en el deporte, en la cultura, tenemos que ser los primeros en los ámbitos más humanos de la expresión de la vida social, la cultura, la educación, el conocimiento, la educación física, el deporte, y que todo eso exprese los valores más sublimes que hay que construir, el trabajo en colectivo, el esfuerzo en colectivo, dicen nuestros deportistas, juntos somos más, es así, juntos y juntas, somos más, el esfuerzo, sacrificio, la disciplina, son valores que están intrínsecos en estos logros, porque no tendríamos 86 atletas rumbo a Río 2016 si no hubiera habido inversión, solidaridad, disciplina, esfuerzo, perseverancia, continuidad, 18 disciplinas deportivas, 19, 19 disciplinas deportivas, antes, quien sacaba la cara por Venezuela eran los boxeadores, hoy también, clasificamos 8 boxeadores, y van a traer medallas, ustedes van a ver, ah, pero también clasificamos, atletas, de campo, saltadores de alto, de triple salto, baloncesto, esgrima, tiro, ciclismo, 19 disciplinas deportivas, disciplinas deportivas, es la generación de oro, es una base sólida de lo que va a ser nuestra juventud que practica deportes en los años que están por venir, y ellos a su vez, como siempre se lo decimos, cuando compartimos jornadas de trabajo, ellos a su vez se transforman en líderes, referencias, lideresas de los muchachos que vienen creciendo, y que quieren también dedicarse al deporte, al atletismo, a la cultura física, al deporte, a la educación física, sabiendo que debemos nosotros mantener el trabajo y la inversión en todo lo que es el deporte masificado, el atletismo, el deporte, en todas sus formas de expresión, la educación física para la salud masificada, a todas las escuelas, a todos los liceos, a todos los consejos comunales, barrio adentro deportivo, un saludo a la misión barrio adentro deportivo, a todos nuestros abuelitos y abuelitas, nosotros pues, que ya somos abuelitos y abuelitas, para mantener la salud, el ejercicio físico, los círculos de abuelos, donde participan miles y miles de compatriotas y van allí a hacer ejercicio, a compartir, a bailar, a alegrarse esa vida, a alegrar la vida, a encontrarle cada vez más razones para vivir, para luchar y para dejar una Venezuela cada vez mejor a las generaciones que vienen creciendo, así que, valga este comentario y este reconocimiento a nuestra juventud, la generación de oro. Estamos empezando esta semana, 11 de julio, 11 de julio, la semana mirandina, Miranda, Francisco de Miranda, cuando llegué a esta reunión y entré a esta casa del pueblo Miraflores, al cruzar una de sus esquinas para entrar en la oficina me encontré una sorpresa, había llegado Francisco de Miranda, Francisco de Miranda había llegado con su porte, Francisco de Miranda, con su uniforme de coronel del ejército ruso, su uniforme original de hace más de 200 años, cuando estuvo en Sebastopol, en Crimea, en Crimea, detalle, ¿no? Hace 200, más de 200, en 1786, ¿verdad, profesor? Escalón no está por ahí, 1786, aquí tenemos un trabajo extraordinario, hecho por el coronel José Escalón Abriseño, uno de los agregados militares nuestros en Rusia, coronel de nuestro ejército bolivariano, por favor, trabajo al detalle, extraordinario, en español y en ruso, y aquí aparece nuestro gran Francisco de Miranda, mira, y su paso por Rusia y todas las amistades, llegó a Rusia un 23 de septiembre de 1786, tuvo un año, y en esa época llegó a Crimea, territorio ruso, valga el llamado de atención, estuvo en Sebastopol y luego en Kiev, hoy capital de Ucrania, Moscú y en la capital del imperio zarista de Rusia, San Petersburgo, que luego fue Leningrado y hoy en San Petersburgo, impresionante la vida, en ese paso Miranda, como en todos los lugares que llegó, fue admirado por toda la sociedad del imperio ruso de entonces, por Catalina la Grande, por los hijos de Catalina que después fueron emperadores también, Pablo I y Alejandro I, por Nicolás también, hermano de Alejandro, impresionante, y a todos los lugares llevaba un sueño, una idea, la emancipación de nuestra América, la construcción de la colombella, su sueño sagrado, a todos los lugares que llegó y a todos los lugares que llegó nuestro gran Miranda fue objeto de la persecución de la Inquisición del Imperio Español, la Inquisición le perseguía paso detrás de él, no había lugar del mundo donde llegara Miranda y no temblaran los embajadores del rey de los Borbones, y la Inquisición buscándolo para atraparlo, para dañarlo, a un hombre con una idea, con un sueño, con un fuego sagrado, era un hombre, todavía no era un pueblo, era un hombre con una idea sagrada que la llevó por el mundo entero, hay que ver profesor, Aristóbulo, compañero, 1786, 1787, Francisco de Miranda, cuánta historia le tocaba todavía por vivir, quién iba a pensar que luego de sus intentos por desembarcar en Venezuela, de traernos la bandera sagrada, el amarillo, el azul y rojo, nuestra bandera sagrada, el estandarte libertador, hoy bandera de Venezuela, Colombia y Ecuador, que iba a pensar luego de mil intentos, derrotas, traiciones, abandonos, esfuerzos quijotescos, verdaderamente quijotescos, iba a terminar en Londres recibiendo un día de 1810 al que iba a ser el gigante libertador de América, Simón Bolívar. Un día le tocó a la puerta en su casa allá en Londres y los dos se estrecharon la mano y Bolívar logró convencer a este gigante que viniera a Venezuela llegó siete días después en diciembre de 1810 a un perseguido por los mantuanos caraqueños quienes habían odiado a su padre y lo habían obligado a salir de estas tierras producto de la exclusión clasista que había en aquella época contra los descendientes de los canarios por parte de quienes se creían sangre sangre pura sangre azul nunca lo olvidaron y lo persiguieron y lo persiguieron y lo persiguieron los mantuanos caraqueños todavía andan por allí persiguiéndonos a nosotros los hijos de Miranda y de Bolívar y llegó Miranda y ahí sí fue recibido por el pueblo de Caracas entró por el camino de la pastora aquí Puerta de Caracas el antiguo camino de los españoles y cuando llegó a la Plaza Mayor hoy Plaza Bolívar el pueblo lo recibió con vítores con saludos con abrazos y gritaban su nombre ha llegado ha llegado el gran Francisco de Miranda 1810 y llegó Miranda a redactar la constitución de 1811 a traer la bandera que quedaría para toda la historia como la bandera de la patria venezolana así que esta semana vamos a conmemorar junto a nuestro pueblo nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto a nuestros pueblos hermanos de América Latina el paso a la inmortalidad los 200 años de la partida física del gran generalísimo Francisco de Miranda y le damos la bienvenida al espíritu de Miranda a la fuerza de Miranda y llamamos a toda nuestra juventud a reconocerse en la mirada de Miranda a reconocerse en el alma de Miranda a reconocerse en el espíritu quijotesco y en los sueños gigantes de Miranda de unión de liberación de repúblicas libres dicen los historiadores los estudiosos hoy se instaló el Congreso Internacional de la Patria ¿verdad? en la Cancillería Congreso de la Patria de Carácter Internacional ahí hay historiadores intelectuales del mundo entero dicen que Francisco de Miranda es el americano más universal que ha existido en 500 años en 500 años un erudito un hombre de gran cultura de gran conocimiento que personalmente conoció el mundo entero conoció Europa llegó hasta Moscú San Petersburgo que recorrió cada palmo del territorio y que luego tuvo la fortuna de ver el inicio de la emancipación de la América a la cual le dedicó toda su vida su final fue triste doloroso aún hoy nos duele el final de Francisco de Miranda y los problemas en que al final involucraron su prisión en Cádiz allá en el sur de España aún estamos buscando sus huesos pero nuestro comandante Hugo Chávez quien ordenó la búsqueda de sus restos en donde estamos empeñados todavía una comisión científica internacional está investigando aún hoy sobre los huesos de tumbas comunes allá mismo cerca de la cárcel del castillo de Cádiz donde él murió un 14 de julio de 1816 mientras conseguimos su hueso y más importante que sus propios huesos nuestro comandante Chávez logró encontrar su alma su idea original su espíritu original que es el espíritu y el alma de la revolución bolivariana que hoy llevamos adelante fundada por nuestro comandante Hugo Chávez así de sencilla hemos encontrado a Miranda lo hemos sacado del olvido lo hemos sacado del cuarto culto donde lo tuvo la historia de la oligarquía quienes escribieron la historia por dos siglos lo hemos sacado de ese cuarto culto y hoy está con nosotros dando las batallas por la dignidad de Venezuela de nuestra América dando las batallas contra el imperio estadounidense está Miranda hoy con nosotros dando la batalla por la dignidad y la verdad de Venezuela ante tanta agresión infame ante tanta mentira ante tanta obsesión imperial con nuestra estirpe venezolanista con nuestra estirpe bolivariana chavista cuánta obsesión hay en los imperios de ayer la obsesión contra Miranda es la misma obsesión que tiene el imperialismo norteamericano ahora doscientos años después contra nosotros ayer la llamaban inquisición ¿cómo la podemos llamar hoy? la inquisición es la misma inquisición del siglo XXI Obama la que tú has aplicado contra Venezuela y pretendes aplicar con tus leyes imperiales Obama has cometido el error de tu vida no es Libia es Venezuela has cometido Obama el error de tu vida y la agresión contra Venezuela te perseguirá el resto de tus días Barack Hussein Obama así es no hay lugar del mundo donde no vaya Obama a hablar de Venezuela va a Canadá Venezuela 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 estuvo en España ayer Venezuela 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 ¿cuál es la obsesión? me pregunto nos preguntamos los venezolanos y las venezolanas ¿qué le hemos hecho nosotros a los Estados Unidos? si no es defender el derecho a nuestra dignidad y a nuestro derecho a hacer a vivir con nuestro propio modelo político económico ideológico cultural es que Venezuela ha bombardeado algún pueblo del mundo amenaza algún pueblo del mundo es que Venezuela se ha metido con la vida social económica de un país como Estados Unidos no todos los problemas que tiene Estados Unidos son por culpa de ustedes mismos ahí está la masacre que hubo en Orlando 50 hermanos y hermanas de la comunidad LGTB no pasa nada pues ¿cuántos compatriotas y hermanos afrodescendientes afroamericanos son asesinados a diario? y hay justicia en Estados Unidos ¿cuántos pobres viven sobreviven y mueren en las calles de Nueva York de Chicago de Detroit de Boston de Washington ¿cuántos miles de guatemaltecos hondureños salvadoreños colombianos han sido expulsados de Estados Unidos migrantes en el 2015 y este año 2016 miles miles profesor miles miles y ¿quién levanta la voz por ello? por los afrodescendientes por la comunidad LGTB por los migrantes por los colombianos por los guatemaltecos ¿quién los defiende? atiendan sus problemas que son bien graves y dejen de meterse con esta Venezuela que tiene dignidad y dejen de estar estimulando una guerra económica que no tiene límite deben saber ustedes compatriota que hace 48 horas una empresa estadounidense llamado Kimberly and Clark sin aviso violando las leyes nacionales la constitución echó a casi mil trabajadores de su de su planta de producción cerró la puerta y se fue del país esa expresión no la puedo decir pero provocaría y se fue para donde Antonio para donde Toño se fue hace 48 horas y 48 horas los trabajadores nos llamaron y hoy a las 3 de la tarde se levantaron las respectivas actas procesales actas fiscales y la empresa Kimberly está en manos de los trabajadores produciendo trabajando y vamos a invertir todos los recursos que haga falta para que se consolide 48 horas felicito felicito al ministro Gacela Osvaldo Vera por la rapidez en que se movió ministro de la Casa Obrera junto al gobernador Tarek El Aysemi del estado Aragua casi mil familias se iban a quedar sin sin trabajo cuando tenemos el Consejo Nacional de Economía compañero Perejabá en funcionamiento permanente no esto es un plan recibieron la orden de irse del país para ir generando ustedes saben en este segundo semestre que tiene que ser de producción como lo voy a explicar aquí ahora y hoy recibimos la comunicación del Citibank banco estadounidense el Citibank con el cual pagamos en 24 horas todas las cuentas que necesita pagar el país para las transacciones en Estados Unidos y en el mundo y el Citibank sin aviso y sin protesto como dicen por allí dice que en 30 días le va a cerrar la cuenta al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela bloqueo financiero se llama eso es que ustedes creen que nos van a detener activando un bloqueo financiero no señores este es otro mundo a Venezuela no la detiene nadie Citibank con Citibank o sin Citibank nosotros vamos con Kimberley o sin Kimberley Venezuela va ahí está todo esto camaradas hermanos hermanas compatriotas que nos escuchen configura parte de la obsesión de la nueva inquisición obamista de la nueva inquisición imperialista es una nueva inquisición pues perseguir a Venezuela a lo triste de esto es que es todas estas cosas y ataques son producto de un llamado que hace la derecha a la intervención de Venezuela al daño de Venezuela la asamblea nacional compañero Héctor Rodríguez como ustedes muy bien lo han denunciado muy lamentable que le haya hecho yo llamados al diálogo en función de la paz de la soberanía de la recuperación económica y ellos dicen que no van a dialogar he creado todas las condiciones políticas nacionales internacionales para un diálogo eso sí sin condicionamiento de ningún tipo sacaron un comunicado que el 12 de julio o sea mañana estaban listos para dialogar y ahora dicen que sí que no que no pero que sí que no que sí yo digo la comisión que he designado para el diálogo nacional soberano por la paz de nuestra patria está lista para sentarse a conversar ya sin condicionamiento no ponemos condiciones ni aceptamos condiciones de ningún tipo diálogo diálogo y más diálogo es la consigna están buscando excusas para seguir en la agenda mira del sabotaje del intervencionismo del daño económico de utilizar la asamblea nacional para fines ocultos para dañar al país por eso es que nosotros tenemos que redoblar nuestro trabajo redoblar la marcha todos los días redoblar la marcha todos los días todos los días en el espíritu de los libertadores de estos gigantes nosotros somos ellos nosotros en esta batalla llevamos su dignidad su moral su bandera y cuando la patria brilla brillamos por ellos y brillan ellos por la historia grande que han ayudado que han ayudado a construir así que esta semana es una semana muy especial los 200 años de la partida de Miranda y que nos sirva para la reflexión para la maduración cada vez más para reanimar ese espíritu de combate diario en el espíritu quijotesco del gran Miranda en su llamarada sagrada como siempre lo reivindicó el gran reivindicador de la historia de los libertadores nuestro comandante Hugo Chávez nuestro eterno Hugo Chávez bueno compañeros hemos estado trabajando ahí tenemos en la pantalla de la videoconferencia al estado Miranda Cogedes Portuguesa Caracas Falcón Apure Mérida Carabobo Aragua Yaracuy entre los que puedo divisar un saludo a toda Venezuela hemos estado trabajando todos estos días para la activación como lo voy a hacer de una gran misión una gran misión para asumir los retos de esta etapa y avanzar en la neutralización de todos los efectos perversos a veces dolorosos de la guerra económica contra nuestro pueblo los primeros seis meses de este año han sido seis meses donde se ha demostrado la la fortaleza y la voluntad general del país a marchar sobre la paz sobre la soberanía la superación de los problemas yo quiero agradecer la inmensa voluntad de paz del pueblo venezolano en todos los pueblos en todas las ciudades en todos los espacios y la inmensa voluntad productiva empezando el año el 17 de enero yo tomé una decisión constitucional de activar un decreto de emergencia económica para con la protección constitucional poder avanzar en un año muy difícil previendo que el año se iba a poner más complejo producto de la victoria electoral circunstancial que le dio la mayoría a la derecha en la asamblea nacional fue una decisión acertada si no hubiera yo con la constitución en la mano apegado estrictamente como soy constituyente que soy y seré en esta y en la próxima vida y todas las vidas que me toquen constituyente aristóbulo turis también fue vicepresidente de la constituyente asamblea nacional constituyente con el espíritu original de la constitución como constituyente que soy activé los mecanismos de protección de nuestro país en circunstancias sobrevenidas o extraordinarias y activé un decreto de emergencia económica es más se lo entregué personalmente el 17 de enero a quien entonces reconocí con altura diputado presidente de la asamblea nacional el señor alupo pensando que con los argumentos que llevé a la asamblea iba a contar con el apoyo de esa asamblea nacional para afrontar los difíciles momentos en ese momento el petróleo estaba casi a 20 dólares el barril y estamos sintiendo duro duro la caída casi el 93% de la capacidad de compra internacional del país pero no fue el contrario se negaron a apoyar el plan económico de recuperación una dos tres cuatro veces negaron su voto en la asamblea nacional para apoyar el plan económico y el decreto de emergencia económica esa es la verdad luego instalé el 19 de enero el consejo nacional de economía convoqué a todos los sectores económicos políticos le reservé sillas allí a la directiva de la asamblea nacional y a los dirigentes de la oposición no fueron se negaron a asistir los invité otra vez se negaron a asistir los invité otra vez y se negaron a asistir el consejo nacional de la economía que yo quería que ellos participaran como un ente político con sus opiniones y propuestas ellos se negaron a llevar propuestas y al contrario hicieron todo lo posible para que el consejo nacional de la economía no marchara yo puedo decir hoy a cinco meses y medio de instalado el consejo nacional de la economía el consejo nacional de la economía ha sido una instancia democrática plural y todo un éxito de instancia de participación de todos los sectores de la economía quiero felicitar al compañero aristóbulo compañero perez abat a todos los ministros bueno por su empeño su perseverancia su participación allí en esa instancia escuchando a veces críticas opiniones diferentes a veces muy diferentes y explicando nuestras razones también escuchando y asumiendo para avanzar en los distintos frentes de la economía producto de todos estos procesos fue que el 17 de febrero un mes después de ir a la asamblea nacional y casi un mes después de activado el consejo nacional de economía haciendo de tripas corazón con un petróleo a 20 con sabotaje económico de las redes de distribución con toda esta guerra económica activé lo que Venezuela ha conocido como la agenda económica bolivariana tomando el concepto original de nuestro comandante Chávez cuando en 1996 ante la agenda neoliberal capitalista voraz llamada entonces agenda Venezuela comandante Chávez propuso la agenda alternativa bolivariana tomando ese espíritu rebelde de Chávez eché a andar lo que se ha constituido los 15 motores de la agenda económica bolivariana 15 motores hay que ver cuánto esfuerzo se ha hecho durante estos cinco meses el próximo domingo cumplimos cinco meses con la agenda económica bolivariana cuántas puertas se han tocado igual que Bolívar a Miranda cuántas puertas hemos tocado cuántas manos hemos estrechado nacional e internacionalmente en nuestra América Latina en el Caribe con Rusia con China con la India 15 motores pudiéramos hacerle un paneo rápido sencillo el motor número uno el motor agroalimentario cuánto esfuerzo se ha hecho impresionante el esfuerzo que se ha hecho activamos el Ministerio de Pesca y Agricultura la Feria del Pescado la Caravana de la Sardina y vamos a darle más fuerza ahora a toda esa caravana del Pescado y la Sardina han llegado nuevos camiones para activar una poderosísima flota como estamos activando la agricultura la agricultura urbana ha salido hoy mismo la derecha los patiquines de la derecha a burlarse de este tremendo esfuerzo que estamos haciendo con familia con movimientos sociales la agricultura urbana pegó y anda mira por los caminos del país y la gente anda feliz porque bueno se siente ya productivo y hay que seguir multiplicando como Jesús multiplicó los panes y los peces y bueno toda la agricultura de extensión compañero Castro Sotelo igualmente el segundo motor motor farmacéutico hemos llevado la industria farmacéutica a un alto nivel de producción ahora hay que mejorar el tema de la distribución la hemos llevado en un promedio del 20 al 70% de capacidad productiva ah el gran problema es la distribución la economía criminal el bachakerismo de gran escala de pequeña escala yo fui a una industria saben ustedes en Aragua me invitó el gobernador y allí estaban tres turnos trabajando 100% producción listo para meter otro turno ah pero todos los productos que salen de allí con tanto esfuerzo inversión nacional ah no se consiguen entonces ¿quién se lo lleva? el bachakerismo la economía criminal para eso es la creación de la gran misión que hoy estoy activando para entrarle y sanar la herida de la tremenda puñalada que le han metido a los procesos naturales de distribución de bienes y servicios de productos en todas las escalas de la economía y en todos los sectores en tercer lugar el sector industrial que ha ido animándose reanimándose agarrando nuevos planes nuevas inversiones en cuarto lugar las nuevas exportaciones y la inversión extranjera por ahí estuvo el ministro Jesús Farid en estos días por Asia ha estado por el Caribe bueno y activando nuevas líneas de exportación de alta tecnología y de diversos productos realmente grandes logros se están obteniendo en ese cuarto motor el quinto motor la economía comunal social y socialista la gran red de la nueva economía que se basa en el esfuerzo social en el esfuerzo de los consejos comunales de los movimientos sociales en sexto lugar el motor hidrocarburos y las inversiones necesarias para mantener un ritmo productivo inversiones nacionales inversiones internacionales en séptimo lugar el motor petroquímico y todo el mundo de la petroquímica y las iniciativas que hemos echado a andar la invitación que hemos hecho a todos los sectores nacionales internacionales para asociarnos en el desarrollo de la petroquímica aguas arriba aguas abajo en octavo lugar la minoría y la activación del arco minero del orinoco que va viento en popa con la participación de nuestros pueblos indígenas originarios con la creación del ministerio de desarrollo ecológico minero aquí está nuestro ministro Roberto Mirabal uno de los grandes expertos que existe hoy por hoy en América Latina sobre el tema minero y el desarrollo ecológico del concepto de su de su despliegue de esas inversiones cuánto lobby ha hecho esta asamblea nacional burguesa compañero Héctor Rodríguez para evitar que se desarrolle el arco minero la inquisición imperialista cuánto se ha movido ahí tuvimos fíjense ustedes ustedes recuerdan la masacre de un grupo de mineros y cómo se me empezó a atacar a mí desde New York Times Washington Post el ABC de España la CNN New New no sé qué cosa de que había ordenado una masacre cuál fue la verdad que callaron que fue contratado un paramilitar de origen colombiano quien dirigió la masacre por órdenes de sectores mafiosos del sector minero vinculados todos a la derecha esa es la verdad y están capturados unos y otros fueron abatidos en combate a ministro González López todos todos fueron capturados hasta el último del famoso topo aquel cómplice directo de uno de los políticos más conocidos en la región de la derecha tremenda batalla que hemos dado en todos estos meses actuamos rápido y como actuamos con la verdad pudimos despejar todo ese ataque toda esa marramucia sin lugar a dudas comparable con las formas de operación de de la edad media pues que se nos quieren aplicar a nosotros en noveno lugar el sector turismo que ha agarrado mira un frescor una fuerza de inversión nacional de alianza nacional de inversión internacional y en estos seis meses entre otras cosas inauguramos una obra monumental que también ha sido vetada y censurada por la prensa burguesa nacional internacional en este semestre contra viento y marea inauguramos el teleférico más hermoso más grande monumental y largo del mundo el teleférico de Mérida la felicito ministra compañera Marlene ahí está funcionando en su periodo de prueba monumental eso sí fue censurado y vetado por toda la prensa burguesa compañero Luis José Marcano vetado y censurado por ello entre otras obras en estos seis meses de guerra contra el país de guerra contra la economía noveno motor el turismo mira cómo va el turismo generando empleo trayendo inversiones bueno y generando todo el clima necesario para lo que vamos a vivir en estos meses de vacaciones para la familia venezolana julio agosto y parte de septiembre en décimo lugar la construcción y toda la inyección a la gran misión barrio nuevo barrio tricolor a la gran misión vivienda venezuela en onceavo lugar el motor forestal un mundo entero el motor forestal ahí quizás nos falta un poquito de empuje tenemos que concentrar el esfuerzo también en aristóbulo compañero ministro de industrias estratégicas y socialistas Juan Arias palacios que meterle más trabajo hay que terminar de desplegar las plantas que ya tenemos instaladas o por instalar allí hay que darle dinamismo a todos los procesos productivos y aguas abajo a los procesos de industrialización y de desarrollo de las carpinterías sociales a nivel nacional es el proyecto que nos dejó el comandante Chávez de comercialización industrial de beneficio al país acabando con todas las mafias que hay que acabar ahí igualmente en doceavo lugar número doce el motor militar industrial quizás el motor militar industrial yo podría decir hoy aquí va calladito va calladito va como como las aguas subterráneas que van creciendo pero el motor industrial militar tiene una fortaleza tremenda en su organización en su disciplina en su capacidad productiva en el cumplimiento de las metas hay que rendir cuenta al país y de manera permanente mostrar la maravilla el milagro que está haciendo la zona económica militar para aportarle al país bienes servicios productos capacidad industrial instalada número trece el motor de telecomunicaciones informáticas el viernes pasado se hizo un evento especial anunciando un conjunto de inversiones de desarrollo de la informática de las telecomunicaciones Venezuela está a un alto nivel del desarrollo de las telecomunicaciones número catorce el desarrollo de la banca nacional la banca pública la banca privada y el aporte de las carteras de la banca al desarrollo agrícola al desarrollo industrial al desarrollo económico y todo el fortalecimiento y expansión de la capacidad financiera crediticia de la banca pública y de la banca privada y también hay un nivel de relacionamiento bueno de pudiéramos decir de mejor la mejor calidad desde el punto de vista político institucional de resultados hay muchas cosas por hacer muchas cosas por hacer pero el camino que se dibuja es un camino favorable y el motor número 15 el motor de las industrias básicas estratégicas y socialistas que va miren agarrando una fuerza real yo digo una fuerza decisiva para lo que va a ser este semestre compañeros ministros compañeros guanarias tenemos que meternos allí compañero vicepresidente ejecutivo vicepresidente de planificación que conoce tanto esa área Ricardo Menéndez hay que meterse a apoyar el tremendo esfuerzo que está haciendo el compañero guanaria el compañero justo Noguera la clase obrera de Guayana y la clase obrera en general de las industrias estratégicas básicas y socialistas los resultados de ustedes van a ser decisivos en el proceso de recuperación crecimiento económico y expansión de los objetivos que nos estamos planteando en la agenda económica bolivariana así que es importante tener presente el tremendo esfuerzo que se ha hecho nadando contra la corriente enfrentando grandes obstáculos enfrentando acosos internacionales y además enfrentando un sabotaje permanente nacional de un órgano del poder que debería cumpliendo la constitución colaborar en todo para el desarrollo económico del país que es la asamblea nacional nos toca remar doble siempre digo nos toca remar doble mira saca kilo aquí saca fuerza ra ra nos toca remar doble si queremos un país que se estabilice si queremos un país próspero en lo económico es tarea de todo es tarea fundamental de primer orden de todo el país yo quiero agradecer a todos aquellos empresarios del sector privado venezolano internacional que están mira perseverando trabajando produciendo a esta hora están sus máquinas dándole 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 en todo el país y les digo este plan que voy a activar hoy esta gran misión que estoy activando hoy ha surgido de la evaluación de estos cinco meses de la agenda económica bolivariana ha surgido de las propuestas operativas técnicas económicas políticas del consejo nacional de la economía y ha surgido del hermoso proceso de surgimiento valga la expresión de los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP gracias a ustedes mujeres de los CLAP gracias a ustedes hombres gracias a ustedes juventud de los CLAP me ha llegado su clamor sus propuestas sus ideas sus iniciativas y uniendo toda esa iniciativa toda esa voluntad toda esa sabiduría nacional que emana del que trabaja del que ama el país y le dedica su esfuerzo yo he articulado siete vértices fundamentales sobre los cuales se va a construir el nuevo sistema de la gran misión abastecimiento soberano y seguro siete vértices y así lo anuncio esta gran misión va a concentrar los esfuerzos políticos económicos institucionales logísticos nacionales sectoriales regionales locales en tres motores fundamentales los quince motores deben seguir bueno su rumbo sus iniciativas mejorando la dinámica de todas sus acciones pero vamos a concentrarnos en este semestre compatriota vamos a concentrarnos así le pido yo a todo el pueblo así le pido a todos los sectores trabajadores clase obrera campesinos pescadores a ustedes trabajadores y trabajadores de la patria a los empresarios patriotas que quieren trabajar y que ven con sus ojos el futuro de la patria como su propio futuro a todo el que quiera trabajar aquí está miren nuestras dos manos para seguir aferrados a la idea del desarrollo de la recuperación del crecimiento aquí están las dos manos en cada uno va la energía del amor y la pasión que tenemos por nuestro país y ahora este semestre vamos a concentrarnos con nuevas modalidades en tres motores el motor agroalimentario el motor farmacéutico y el motor industrial entre tres vamos en una sola concentración de esfuerzo para la gran misión abastecimiento soberano ¿por qué abastecimiento soberano? porque solo del esfuerzo venezolano nuestro es que se van a resolver se van a estabilizar los asuntos económicos del país y de la familia venezolana no es mendigando por el mundo como dice la derecha extrema que bastante daño le hace al país y le ha hecho no es con el esfuerzo nuestro digno de orgullo nacional de voluntad nacional que nosotros debemos ir resolviendo todos los asuntos de la guerra económica de la baja del petróleo y elevando las capacidades productivas distributivas y resolviendo todos los temas que tienen que ver con la comercialización justa y los precios justos es el esfuerzo nacional es una gran misión en el concepto del comandante chávez las grandes misiones como las concibió nuestro comandante chávez y la revolución bolivariana las asume son un modelo de gestión de conducción de las políticas públicas para resolver problemas estructurales de la sociedad venezolana y sin lugar a duda el tema económico y sus distintos eslabones de la producción la distribución la comercialización y la fijación de precios es el tema estructural más importante de la vida nacional en este año 2016 y los años que están por venir sin lugar a duda por eso es una gran misión para gestionar para dirigir para conducir a todo el país las políticas públicas que resuelvan estructuralmente el problema de la economía criminal de la economía caótica neoliberal que le han impuesto los agentes económicos al país esto es importante tenerlo claro y que el Consejo Nacional de la Economía lo tenga claro y los ministros de la Economía todos los tengan muy claro es una gran misión que articula todas las fuerzas de la patria en relación a unos objetivos muy bien establecidos y a vértices que se trabajan y se le da seguimiento por lo menos estos seis meses seguimiento diario permanente es por eso que bueno hoy ya arranca operaciones y ustedes verán cada día sentirán y verán todos los días la llegada de las operaciones para imponer orden y autoridad en todas las cadenas de la economía orden y autoridad gobernanza económica gobierno económico es una gran misión cívico-militar es la primera gran misión cívico-militar que crea la revolución bolivariana y le he dicho a nuestra fuerza armada le he dado la orden al comandante estratégico-operacional que se ponga al frente el propio general en jefe Vladimir Padrino López al frente de esta gran operación de esta gran misión de soberanía y de desarrollo económico hemos definido con mucha claridad todo el plan que lo iremos explicando con una nueva metodología he pedido acción y resultado y que sea la acción y los resultados quienes vayan explicando el sentido de esta gran misión y vayan ganando el espíritu nacional el ánimo nacional la fuerza nacional elevando el espíritu nacional una metodología de acción pensamiento valores acción vamos a la acción ustedes lo verán compatriota saben que yo estoy comprometido hasta más allá de esta vida y de mi alma con la batalla por sacar adelante nuestra patria y vencer a los demonios que pretenden entregarla en bandeja de plata a quienes la quieren poseer para saquearla a los imperios de turno y cuando activo esta gran operación esta gran misión cívico-militar la activo en base a un decreto en el marco de la emergencia económica y de la activación del estado de excepción es una gran operación una gran misión activado en el marco de la constitución y el decreto de estado de excepción y emergencia económica siete vértices hemos definido y los iremos instalando activando explicando a lo largo de los días que están por venir en este julio de fuerza patria en este julio de inspiración en este julio mirandino que estamos viviendo están los objetivos estratégicos los objetivos específicos que se irán explicando está el árbol de problemas a resolver definimos ocho problemas graves que tiene hoy la economía venezolana con la instalación de este modelo de economía criminal de guerra económica agudizada por los problemas que hemos enfrentado este primer semestre primero la escalada de precios sin ninguna relación con los costos reales de producción segundo el acaparamiento a la especulación y el contrabando y el bachakerismo aquí está pues hemos golpeado parcialmente todas las expresiones del acaparamiento a la especulación contrabando y el bachakerismo han sido golpes parciales a veces ha sido muy exitoso pero no han detenido la dinámica de economía criminal instalada por estos sectores debemos neutralizarlos detenerlos igualmente en tercer lugar el bajo rendimiento productivo que vamos recuperando vamos superando ahí hoy pudiéramos decir ya en seis meses hay victorias tempranas ministro pero jabat compañeros de la economía en distintos sectores que han elevado su rendimiento productivo y yo estoy seguro que ya esa dinámica tomó fuerza propia y debemos atenderla en todos los aspectos del financiamiento necesario en bolívares en dólares de materias primas de insumos de acompañamiento tecnológico de sustitución de importaciones para que el rendimiento productivo bueno ya sea una dinámica sostenible sostenida permanente en el aparato económico venezolano que es un aparato económico que se las trae que tiene poder más poder de lo que cualquiera pudiera imaginarse hace seis meses o nosotros mismos pudiéramos imaginarnos hace seis meses en cuarto lugar aquí lo pusieron de manera muy diplomática el deficiente sistema de distribución no yo digo el sistema de distribución venezolano no es que sea deficiente no es muy eficiente para la guerra económica para hacer sufrir al pueblo para esconderle el producto para que no le llegue para que le llegue tarde y ellos desesperados los factores de la derecha incrementaron eso en los meses de mayo y de junio a niveles de la locura sistema de distribución nacional está pulverizado por los factores de la guerra económica y hay que construir un nuevo sistema de distribución en este árbol de problemas en la metodología de planificación que hemos utilizado en quinto lugar bueno la cultura de consumo hay un pueblo que trabaja que tiene ingresos que tiene una cultura de consumo que necesariamente hay que orientar hacia un consumo digamos eficiente sano en sexto lugar bueno la ocupación territorial del aparato económico es muy limitado hay que ir a la extensión de la capacidad productiva económica que ocupe todo el territorio nacional en séptimo lugar deficientes sistemas de mantenimiento en octavo lugar los deficientes mecanismos de articulación entre los actores económicos que tenemos que ir resolviendo a través del consejo nacional de economía ¿cuáles son los siete vértices de esta gran misión abastecimiento soberano gran misión cívico militar el primero el primero de todos el primer vértice que va a tener su equipo especial a nivel nacional y estadal el vértice de producción eficiente y sostenible todos los procesos productivos y allí estamos y tenemos que colocar a los mejores cuadros profesionales técnicos civiles y militares que permita que los procesos de producción eleven su eficiencia sean sostenibles y vayan generando un ciclo virtuoso de expansión de los procesos productivos como ya lo estamos viendo en los 15 motores en segundo lugar la logística de distribución en un nuevo sistema pertinente dice aquí esa es la tarea principal porque es el factor donde se ha hecho un mayor daño a los procesos económicos del país ustedes deben saber que el 93% de los sistemas distributivos del país está en manos de empresas privadas 93% tiene el poder económico de la distribución nacional de todos los bienes y productos del país y utilizan el poder económico para la guerra económica para el daño del país bueno sobre eso vamos a trabajar y se verán buenas sorpresas en los próximos días y las próximas semanas lo hemos trabajado al detalle igualmente los nuevos procesos de comercialización en tercer lugar en cuarto lugar los sistemas de costos rendimientos y precios es un reto tremendo tremendo que va más allá inclusive de los sectores donde nosotros pudiéramos proteger a familias a través de tarjetas de abastecimiento o proteger a través de la tarjeta de la gran misión hogares de la patria o a través de los CLAP tiene que ir mucho más allá la regularización y que se acabe todos estos sistemas abusivos que la economía criminal ha instalado para agredir al pueblo para irritar al pueblo para humillar al pueblo el poder nacional tiene que unirse en esta gran tarea el poder social el poder político el poder de la conciencia el poder militar todo el poder nacional tiene que unirse detrás de esta gran tarea de acabar con los sistemas y los mecanismos de comercialización que atacan al pueblo que irritan al pueblo que roban al pueblo imponer una autoridad un orden una gobernanza que garantice además el disfrute de esos bienes y la paz en quinto lugar la consolidación de la organización productiva en ese sentido el mapa de los 15 motores es la referencia fundamental del proceso de reorganización y consolidación de un nuevo mapa productivo del país con objetivos específicos con las ventajas productivas que tiene el país con el desarrollo existente realmente en sexto lugar el tema de la seguridad y la defensa integral es un tema muy tocado en el Consejo Nacional de la Economía en los CLAP en todos los aspectos en todos los sectores de la economía el tema de la seguridad y como los sistemas de seguridad deben ser implementados para proteger los distintos eslabones de la economía los procesos productivos ¿cuánto hemos enfrentado nosotros ataques ahora casi de carácter guerrillero terrorista armados hemos sufrido varios ataques en las últimas semanas en algunos lugares se ha conocido en silos empresas productivas ataques a los sistemas de transporte de grupos organizados y pagados por la derecha no tengo ninguna duda en decírselo tengo las pruebas aquí en mi mano los dos grupos de ultraderecha más conocidos de la MUT están detrás de todos los planes para financiar violencia contra sistemas de almacenamiento sistemas productivos y contra los sistemas distributivos con camiones y esto y otras cosas más que no voy a hacer referencia y ustedes después sabrán por qué en los días que están por venir es un plan de guerra que tienen y los vamos a derrotar podrán hacer lo que hagan pero los vamos a derrotar con la unión cívico-militar y con la mayor conciencia que Venezuela pueda levantar frente a estos planes de daño de guerra permanente tenemos que estabilizar la economía del país para entrar en un ciclo virtuoso de crecimiento social de estabilidad política de felicidad de felicidad nacional de felicidad social todo lo que depende de nuestra mano y nuestro esfuerzo está puesto al servicio del pueblo y funciona ahí está pues el sistema educativo nacional para aprobar y conseguir los recursos para la inversión ahí están los muchachos terminando su año escolar con su computadora con sus libros con su atención nuestros maestros maestras profesores les damos las gracias siempre desde nuestro corazón al magisterio venezolano a toda la gente que genera conocimiento y que sale a enseñar valores todo lo que está en nuestras manos todo lo que está en nuestras manos está al servicio de un pueblo todo el poder social económico y político nuestro de la revolución del servicio es de un pueblo al servicio de quien está el poder económico de los grupos de la burguesía parasitaria que tienen una guerra continuada contra el pueblo al servicio de quien están de las mayorías de la solidaridad social del progreso social del país que cada quien saque sus conclusiones al servicio de quien están los que se llevan los dólares del país y después pretenden cerrar sus plantas de producción y viven como magnates en el mundo al servicio de quien están su poder económico el poder económico que tienen dentro del país de los trabajadores de la familia venezolana del pueblo venezolano al servicio de sus ambiciones de sus intereses mezquinos de sus negocios criminales al servicio de un plan criminal que es hacerle daño a Venezuela para ponerle la mano al poder político y ponerle la mano entonces a las riquezas de este país que le pertenecen a todos los venezolanos no a las transnacionales ni a los grupitos así que el esfuerzo en la seguridad es muy importante y se bueno ustedes conocerán como he pedido por la vía de la acción acción resultado explicación conciencia acción resultado sea la metodología compañero Luis José Marcano está llegando del Uruguay de una de las tantas batallas que estamos dando por la dignidad de Venezuela nuestra canciller y vicepresidenta política Delcy Rodríguez bienvenida bienvenida enfrentando la inquisición obamista detrás está en todos los lugares donde llegamos como decía Pablo Morillo pero al revés la carta de Pablo Morillo el rey que decía donde llego aparecen los venezolanos donde nosotros llegamos y hay una maniobra contra Venezuela está la inquisición obamista la inquisición imperial y nosotros con nuestra verdad nuestro crucifijo de madera y el agua bendita liberando de tanta maldad contra Venezuela en el mundo defendiendo la dignidad el honor de ser venezolano de ser venezolano bueno sexta vertiente el tema de la seguridad es un tema vital y ahí vamos a tener victorias tempranas y deben ser sostenibles también y en séptimo lugar el tema de la investigación el desarrollo y la sustitución de importación es un tema clave que yo he venido planteando desde el año pasado es un tema clave no podemos fallar es un tema clave ustedes no saben la cantidad de insumos de equipos que hemos ido sustituyendo de partes y autopartes de la industria del transporte es un gran esfuerzo nacional por eso la gran misión tiene un concepto clave que es el abastecimiento soberano con nuestro esfuerzo soberano con nuestras manos se acabó el importado entendámoslo y asumámoslo tenemos con qué sabemos cómo y si se puede Venezuela ir a producir todo lo que necesitamos en una escala superior de la agenda económica bolivariana con estos tres motores concentrados en la gran misión abastecimiento soberano con las manos del pueblo con el esfuerzo nacional con la inteligencia con la ciencia vértice número siete siete vértices para un gran objetivo lograr la gobernanza económica en estos tres motores agroalimentario farmacéutico e industrial y que esta gran misión se convierta en sí mismo en una gran fuerza dinamizadora compañeros ministros del resto del metabolismo económico social de valga la expresión nuestra economía es un gran esfuerzo físico humano técnico productivo intelectual científico y organizativo y la única forma de hacerlo es con un solo mando mando único caballero todos los ministerios todos los ministros y ministras todas las instituciones del estado quedan bajo el orden y la subordinación absoluta al comando nacional de la gran misión abastecimiento seguro bajo el mando del presidente de la república y bajo el mando del general en jefe vladimir padrino lópez a partir de este momento todos los ministros es una gran operación para ganar la guerra no convencional y la guerra económica aquí están los detalles del plan en nuestros documentos que serán bueno los grandes centros de acopio los centros mayoristas las bodegas ruta la política de precios sobre todo eso tenemos políticas definiciones absolutamente ajustadas a la realidad económica al pensamiento económico de la revolución de nuestro comandante Chávez todo aquí está los siete la estructura organizativa el comando nacional cívico militar comando nacional cívico militar estará conformado por el presidente de la república quien tendrá bueno la conducción central por el ministro del poder popular para la defensa quien tendrá el mando supremo de este comando presidencial desde el propio comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana es una estrategia para ganar la guerra no convencional es un plan para ganar la guerra económica yo lo decía en estos días en los actos de julio de la revolución militar extraordinario actos que hemos tenido cuánta moral cuánto espíritu patrio cuánta fuerza y energía se siente en las academias militares cuando uno va a las graduaciones en la gran familia militar cuando vamos al acto del 5 de julio extraordinario acto del 5 de julio hermoso es uno de los mejores eventos que ha habido en años hemos ido perfeccionando los 5 de julio cívico militares patrio lleno de hermosura lleno de pueblo lleno de la gente de verdad mostrando lo que se muestra allí la organización militar la unión cívico militar la capacidad del pueblo el poder popular el poder militar los hierros de la república ahí están los hierros todos que no son pocos hay hierro para el aire hay hierro para acá para defender esta patria que no la toque nadie la disciplina militar el despliegue de las fuerzas especiales este año lo vuelvo a invitar señor Henry Ramos Alud yo lo conozco a usted lo conozco muy bien fuimos diputados 5 años allí en la asamblea nacional del 2000 al 2005 yo lo invito a usted como presidente de la asamblea nacional y jefe máximo de la oposición venezolana a sentarse a dialogar sobre los asuntos fundamentales de Venezuela con el presidente de la república bolivariana de Venezuela este humilde obrero que está aquí que junto a Chávez los derrotó a ustedes y los sacó de la historia pero aquí estamos pues lo invito usted cara a cara face to face no tenga miedo no rehuya mi invitación venga aquí al centro al centro del interés nacional y ojalá puedan rectificar su postura de hacerle daño al país por cualquier vía ojalá vuelvo a ratificar mi llamado a diálogo particular institucional personal y político con el señor Henry Ramos Alub queda la pelota de parte de usted señor Ramos Alub demuestre si es jefe o no es jefe usted demuestra pues así que esta gran misión tiene tiene elementos vitales de lo que es la planificación ordenada por cada tramo vamos entonces al desarrollo de los nuevos tramos igualmente vamos a activar un conjunto de micromisiones en el marco de la gran misión y todo el proceso reordenador dinamizador de estos tres grandes motores agroalimentario farmacéutico industrial la gran misión abastecimiento soberano además de todas las acciones que ustedes irán viendo en su activación en la metodología de acción explicación conciencia acción explicación conciencia pensamiento acción acción pensamiento la metodología de hacer además de eso bueno han surgido seis micromisiones que forman parte del sistema de lo que vamos a activar y que deben tener responsabilidad específica compañero Castro Soteldo compañero Marcos Torres compañero Ángel Belisario almirante compañera Lorena Freites Pérez Abad Isis Ochoa Don Profe Vicepresidente Ejecutivo porque hay que retomar hay que impulsar y reimpulsar muchas veces por razones estructurales algunos planes que deberían ser el centro de nuestra atención la economía petrolera rentista borró mutiló la economía y la cultura productiva del campo mutiló fue una mutilación mutilaron el pensamiento la acción la estructura la fuerza el poder productivo de Venezuela y como cuesta porque se ha logrado recuperar sectores bueno hace unos años nos autobastecimos de arroz por primera vez ahora arranca la siembra de arroz espero que nos volvamos a autobastecer arroz e inclusive tuvimos excedentes para la exportación acuerdan yo no estuve muy de acuerdo que se hiciera eso al final se exportó una parte Venezuela tiene la tierra va teniendo los trabajadores tenemos los recursos el agua el sol para que no falle nada de esto compañeros hermanos vamos a asumirlo como micromisiones el frente Francisco de Miranda compañera doña Erika del Valle Faría Peña gobernadora compañera gran camarada de muchos años de lucha me propuso en este proceso de trabajo orden planificación seis micromisiones que vamos a asumirla yo se las entrego para su evaluación pero las micromisiones es acelerar los planes productivos y expandirlos en cada área de esto y entregarle a los sectores organizados campesinos a la juventud aquí está la juventud a los CLAP a todos los sectores productivos privados grandes pequeños cooperativistas del campo a los sectores de la agricultura urbana que no son pocos son miles ya al frente de Miranda a las comunas a los consejos comunales a los urbanismos entregarle metas de manera permanente por ejemplo la micromisión para la producción de semillas liberarnos de la semilla la micromisión para la proteína animal fuentes complementares de la proteína animal la pesca la cría de conejos de patos pavos peces chihuires ganado menor la micromisión para la producción de alimentos balanceados para animales y ya saben el proyecto X rey a 8 que tenemos por ahí ¿verdad? que nos va a garantizar a corto plazo resolver esto y en una calidad superior la micromisión para la regionalización del menú del programa escolar alimentario la regionalización ¿verdad? porque por ejemplo en Cogedes producen quinchonchos que es tan sabroso bueno que el quinchoncho se distribuye en la zona alrededor del estado Cogedes y el estado Cogedes ¿verdad? si producimos lentejas mejor por allá en Trujillo bueno regionalizar el programa creado por nuestro comandante Hugo Chávez primera vez en la vida que se creó ese programa ahora la derecha está sacando una ley una ley anuncia una ley a todas luces como hacen ellos vulgarmente demagógica cuando quien creó el programa de alimentación de nuestros muchachos de nuestros niños de nuestras niñas y todos los programas para apoyar la juventud tiene un solo nombre Hugo Chávez Frías y ahí vamos y hay que fortalecerlo en cuarenta años en cien años no se ocuparon de los estudiantes ni de la educación cien años no se ocuparon de los estudiantes y ahora van a sacar cartas debajo de la manga que les recomiendan un experto en marketing y en materia industrial me proponen la micromisión para la producción de artículos de limpieza y aseo personal eso mira va bien a nivel social pero hay que agarrarlo con fuerza y la micromisión para proteger a los compatriotas con enfermedades crónicas y catastróficas aquí le entrego al compañero general en jefe Vladimir Padrino para la integración del plan y del despliegue de todo este plan de la gran misión que activamos hoy 11 de julio voy a proceder a firmar el decreto en el marco del estado de excepción y de emergencia económica constitucional vigente en Venezuela decreto número 2367 mediante el cual se crea la gran misión abastecimiento soberano en los términos que él indica aquí está cada una de las acciones este decreto debe ser publicado apenas amanezca ¿verdad? apenas amanezca en la gaceta oficial decreto activando como hemos activado muchos decretos para proteger el trabajo el salario las pensiones la inversión económica los motores económicos que hubiera sido del país seis meses saboteado por la asamblea sin esta protección constitucional hay que verle la cara lo que ha sido la maldad y perversidad de esta gente de trabajar remando en contra de los propios intereses económicos del país aquí tenemos el decreto decreto se crea la gran misión abastecimiento soberano para el impulso de las bases del poder popular y la unión cívico militar de los motores agroalimentación producción y distribución de fármacos y de la industria de productos para la higiene personal y aseo del hogar correspondientes a la agenda económica bolivariana objeto de potenciar el sistema productivo nacional y la disponibilidad de los rubros asociados a dichos motores de manera oportuna y segura para toda la población su permiso aquí para mejorar la posición la unión cívico militar implica el aprovechamiento de la capacidad operativa de la fuerza armada nacional bolivariana en todo el territorio del país su organización y disciplina en actividades y tareas de apoyo etcétera 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 ya mañana lo conocerán artículo 2 la gran misión abastecimiento soberano tendrá como objetivo uno mejorar la eficiencia de la implementación de la política pública referida al sistema agroproductivo e industrial nacional y de distribución de alimentos fármacos y demás rubros señalados en el artículo 1 de este decreto dos favorecer la transformación del modelo productivo distributivo de alimentos sus materias primas e insumos etcétera etcétera tres precisar y neutralizar las acciones desestabilizadoras atención compañeros gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas que están en esta videoconferencia hermanos jefes mayores generales almirantes jefes de las regiones de defensa integral red generales y almirantes jefes de las zonas de defensa integral SODI mayores generales y almirantes jefes de los cuatro componentes de la milicia nacional bolivariana atención consejos comunales todos artículo dos numeral tres precisar y neutralizar las acciones desestabilizadoras que vienen ejecutándose contra el sistema agroproductivo nacional e industrial el de abastecimiento de alimentos fármacos y productos para la higiene personal y el aseo del hogar entre otros pondría yo aquí cuatro disminuir paulatinamente la dependencia de abastecimiento externo de productos estratégicos cinco diseñar y desarrollar un nuevo modelo de gestión agrícola para el desarrollo agrario integral del campo venezolano seis satisfacer las necesidades locales regionales y nacionales de abastecimiento de productos estratégicos en ese sentido hay que ir hacia un fortalecimiento de los CLAP es un elemento clave que debe recibir cada vez más apoyo y cada vez más distribución de productos artículo tres la gran misión abastecimiento soberano será abordado en siete grandes vértices para la construcción de un sistema económico sustentable y virtuoso a saber ya los expliqué los siete vértices que hay que seguir accionando activando y explicando y fortaleciendo igualmente se crea el comando para el abastecimiento soberano para la coordinación y dirección de implementación impuesta en marcha de la gran misión abastecimiento soberano el comando para el abastecimiento soberano es una comisión presidencial de carácter operativo y directivo sin menoscabo de su capacidad consultiva y preceptiva en los asuntos relativos al sistema nacional productivo el comando para el abastecimiento soberano mediante resoluciones podrá dictar respecto lo estoy empoderando constitucionalmente a través del decreto de emergencia económica y de estado de excepción al comando de abastecimiento soberano para que pueda dictar resoluciones en tiempo real en empresas localidades parroquias municipios estados sectores en tiempo real estamos en guerra y tenemos que ganarla por la vía del trabajo la producción la paz tenemos que ir explicándole a nuestro pueblo lo que es la guerra no convencional y todos los mecanismos que nos están aplicando nacional e internacionalmente porque de esta vamos a salir más fuerte más decidido más grande Venezuela va a salir fortalecida de toda esta gran batalla que estamos dando inmensa batalla por la felicidad del pueblo por nuestro derecho a vivir y a ser a ser independiente fíjense ustedes el comando para el abastecimiento soberano podrá dictar resoluciones respecto a los rubros a que refiere el artículo 1 de este decreto podrá dictar medidas especiales directrices regulaciones etcétera 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 esto hacía falta era necesario un esfuerzo superior de disciplina autoridad de gobierno de orden de carácter cívico militar donde esté la inmensa fuerza de la fuerza armada la inmensa fuerza del poder popular el poder militar el poder popular el poder del gobierno el ejecutivo el poder de la constitución el poder de las leyes para ver quién puede más si el poder de la economía criminal o el poder de un pueblo que quiere paz tranquilidad estabilidad prosperidad crecimiento y que además trabaja todos los días para eso todos los días nuestro pueblo sale a trabajar para eso para la felicidad de su familia de su comunidad por su derecho a la vida correcto artículo 5 el comando para el abastecimiento soberano estará conformado por el presidente de la república en su carácter de jefe de estado y de gobierno así como de comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana quien lo preside 2 el ministro o ministro de poder popular para la defensa quien asumirá la jefatura del órgano superior de dicho comando de acuerdo a lo establecido en el reglamento que así lo organiza yo pondría aquí y comandante estratégico operacional comandante estratégico operacional correcto y ahí está todo el equipo segundo comandante del CEO y jefe de estado mayor conjunto almirante remigio ceballos uno de los estrategas nombre de gran formación estratégica de planificación el ministro del poder popular para la presidencia el ministro de agricultura y tierras la ministra de agricultura urbana el ministro de pesca y agricultura el ministro de alimentación el ministro de industria y comercio el ministro o ministra de comunes y movimientos sociales el coordinador secretario general de los comités locales de abastecimiento y producción don Freddy Alirio Bernal Rosales del Táchira Palmundo la coordinación del frente Francisco de Miranda los gobernadores y gobernadoras del país que trabajan y son patriotas y el representante que decida la unión nacional de mujeres correcto voy a proceder a firmar la activación de este decreto de emergencia económica y estado de excepción con el cual creo esta gran misión la gran misión abastecimiento soberano y pido a Dios todas las bendiciones para nuestro pueblo y para este esfuerzo que iniciamos hoy de manera especial en el marco de la agenda económica bolivariana en el marco de los tres motores productivos pido todo el apoyo del país y digo más además del consejo nacional económico querido vicepresidente compañero profesor Aristóbulo Isturi mañana ustedes tienen sesión del consejo nacional de economía muy bueno porque mañana se puede explicar asumir incorporar con todos los sectores productivos de manera dialogante 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 de incorporar ahí puede ir nuestro comandante estratégico operacional que sea una hora pan pan bueno por todas las actividades que se desprenden en el decreto que va a ser mucha actividad muy intensa actividad pido la mayor entrega de todos los compatriotas la mayor entrega mayor esfuerzo la mayor disciplina asumamos que estamos defendiendo el derecho a un país a existir y que estamos en la en el camino correcto nuestro camino es el camino correcto el camino de la patria el camino largo de Francisco de Miranda que cumple 200 años de su eternidad el camino largo de nuestro libertador Simón Bolívar el camino del gran mariscal de Ayacucho de Antonio José de Sucre de Rafael Urdaneta camino de Negro primero camino de Ezequiel Zamora es el camino largo de nuestra patria es el camino de nuestro comandante Chávez que fue sometida a otras formas de guerra política psicológica económica también petrolera y que nos enseñó que defender la verdad con perseverancia que defender la verdad con amor que defender el derecho de nuestro pueblo a vivir y existir es el centro es la base es el empuje fundamental para las grandes victorias y con este decreto que he firmado he firmado también el camino para una gran victoria en este segundo semestre del año 2016 y llamo al pueblo a construirla a concretarla en unión cívico militar queda creada la gran misión abastecimiento soberano para el pueblo de Venezuela vamos a ganar la batalla en paz y en prosperidad buenas noches a toda Venezuela que viva la patria que viva Venezuela que viva Francisco de Miranda que viva el pueblo hasta la victoria siempre ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo paz gracias